Tirion. La hendidura del yelmo le impedía a Tirion ver nada que no fuera lo que tenía delante, pero, al girar la cabeza, vio tres galeras varadas en el campo de justas y una cuarta más grande que las otras, río adentro, lanzando con la catapulta barriles de brea ardiente. —¡Formación en cuña! —ordenó mientras sus hombres salían por el portillo. Se dispusieron en forma de punta de lanza con él al frente. Silmando en mur ocupó un lugar a su derecha. Las llamas se reflejaban en la armadura blanca esmaltada y sus ojos muertos brillaban con frialdad dentro del yelmo. —Cabalgaba lomos de un caballo negro como el carbón, con la armadura también blanca, y llevaba colgado del brazo el nivio escudo de la Guardia Real. Tirion se sorprendió al ver a su izquierda a Podrick Payne, espada en mano. —Tú eres demasiado joven —le dijo. —Lárgate. —Soy vuestro escudero, mi señor. —Bien, quédate. Tirion no podía perder ni un instante en discusiones. —Pero no te alejes. —Clavó los talones al caballo para que se pusiera en marcha. Avanzaban en un grupo compacto, siguiendo el contorno de las murallas. El estandarte de Geoffrey ondeaba púrpura y oro en el asta de Sirmandon, el venado y el león bailando pezuñas y garras unidas. —Aceleraron el paso y describieron al trote un amplio círculo en torno a la base de la torre. Las flechas volaban desde las murallas de la ciudad y llovían pedruscos sobre las cabezas, que caían ciegamente sobre tierra y agua, acero y carne. Delante se divisaban la puerta del rey y una creciente multitud de soldados, que maniobraban con un enorme ariete, un tronco de roble negro con cabeza de hierro. Los arqueros desembarcados de las naves los rodeaban y disparaban sus flechas contra cualquier defensor que asomara la cabeza sobre las murallas de la torre de entrada. —¡Picas! —ordenó Tirion y emprendió el galope. El terreno estaba empapado y resbaladizo, sangre y cieno a partes iguales. Su corcel tropezó con un cadáver, los cascos se deslizaron y batieron la tierra y durante un momento Tirion temió que para él la carga concluyera con una caída de la silla antes de entrar en combate con el enemigo, pero de alguna manera tanto jinete como cabalgadura lograron mantener el equilibrio. Bajo la puerta, los hombres daban la vuelta y se aprestaban para resistir la embestida. Tirion levantó su hacha. —¡Desembarco del rey! —gritó. Otras voces repitieron el grito y la punta de lanza voló en un rugido de acero y seda, de cascos galopantes y hojas afiladas besadas por el fuego. Sirmandon bajó la punta de su pica en el último momento, clavó la bandera de Joffrey en el pecho de un hombre que llevaba un joven tachonado y lo levantó en el aire antes de que el asta se quebrara. Tirion tenía delante a un caballero con el blasón del zorro asomado por un aro de flores. Floren fue lo primero que se le ocurrió, pero un instante después cayó en la cuenta de algo. No lleva yelmo. Golpeó el rostro del hombre con todo el peso del hacha, de su brazo y del caballo lanzado a toda velocidad, arrancándole la mitad de la cabeza. El impacto le adormeció el hombro. Su haga se reiría de mí, pensó, mientras seguía acabalgando. Una lanza le golpeó el escudo. Poz galopaba a su espalda, asestando golpes con hartos manos a todo enemigo que encontraba. Oyó a lo lejos los gritos de ánimo de los hombres en las murallas. El ariete cayó en el cieno, olvidado momentáneamente, mientras sus portadores huían o se volvían para combatir. Tirion abatió a un arquero, abrió a un lancero desde el hombro hasta la axila y repelió el ataque de alguien con un yelmo en el que se veía un pez espada. Ante el ariete, Solazán corcoveó, pero el corcel negro saltó limpiamente el obstáculo y Sirmandon cruzó por delante de él. La muerte enfundada en seda nivia, su espada acortaba miembros, partía cabezas y destrozaba escudos, aunque eran pocos los enemigos que habían logrado cruzar el río con sus escudos intactos. Tirion obligó a su cabalgadura a saltar por encima del ariete. Sus enemigos huían. Giró la cabeza a la izquierda, atrás, pero no logró ver a Podrick Payne. Una flecha le rozó la mejilla, apenas a un dedo del ojo. Se asustó y el sobresalto estuvo a punto de hacerlo caer del caballo. Si me quedo aquí tieso como un tocón, tanto daría que me dibujara una diana en el peto. Espoleó al caballo y lo hizo trotar entre cadáveres desperdigados. Río abajo, los cascos humeantes de las naves atascaban en aguas negras. Sobre el agua flotaban aún manchas de fuego valirio que lanzaban feroces penachos verdes a diez barras de altura. Habían logrado dispersar a los hombres del ariete, pero aún se libraban combates a lo largo de toda la costa. Seguramente eran los hombres de Sir Balonsoan o los de Lancel que trataban de echar al agua a los enemigos, a medida que se amontonaban en la orilla, provenientes de las naves incendiadas. —¡Vamos hacia la puerta del lodazal! —ordenó. —¡A la puerta del lodazal! —gritó Sir Mandon. Y volvieron a ponerse en marcha. Sus hombres lanzaban gritos de «Desembarco del rey» y «Medio hombre, medio hombre». Se preguntó quién les habría enseñado aquello. A través del acero y el relleno acolchado del yelmo, oía gritos de angustia, el hambriento chisporroteo de las llamas, el sonido estremecedor de los cuernos de guerra y el estruendo metálico de las trompetas. Había fuego por doquier. Por los dioses, no me extraña que el perro tuviera tanto miedo. Le tiene pavor a las llamas. Un sonido de madera quebrada atravesó el aguas negras cuando una piedra del tamaño de un caballo cayó en el mismo centro de una de las galeras. ¿De las nuestras o de las de ellos? A través del humo turbio le resultaba imposible saberlo. Su punta de lanza se había dispersado. En aquel momento, cada hombre libraba su propia batalla. Debía haber dado media vuelta, pensó, mientras seguía cabalgando. El hacha le pesaba en la mano. Un grupo de hombres aún lo seguía. El resto había muerto o había huido. Tuvo que esforzarse para que su corcel siguiera trotando hacia el este. Al enorme caballo de batalla le gustaba el fuego tanto como a Sandor Clegan, pero el caballo era más fácil de gobernar. Del río salían hombres que se arrastraban, hombres quemados y sangrantes, que escupían agua al toser, que trastabillaban, en su mayoría moribundos. Tyrion se movió con sus hombres entre ellos, regalándoles una muerte más rápida y limpia a los que todavía tenían fuerzas para mantenerse el pie. La guerra se redujo al tamaño de su visor. Caballeros dos veces más altos que él huían al verlo. O se levantaban y morían. Parecían seres pequeños y temerosos. Lannister gritaba mientras asestaba a tajos. Su brazo estaba rojo hasta el codo y brillaba la luz que salía del río. Cuando su cabalgadura retrocedió de nuevo, sacudió el hacha y la levantó hacia las estrellas. —¡Medio hombre! —gritaron sus hombres. —¡Medio hombre! —Tyrion se sintió embriagado. La fiebre del combate. Nunca había creído que la sentiría, aunque Jaime le había hablado de ella con frecuencia. De cómo el tiempo parecía difuminarse, ralentizarse e incluso detenerse. De cómo el pasado y el futuro desaparecían hasta que no quedaba otra cosa que no fuera el instante presente. De cómo el miedo se desvanecía junto con el pensamiento y hasta el propio cuerpo. En ese momento no se sienten las heridas, no duele la espalda a causa del peso de la armadura ni se nota el sudor que cae en los ojos. Se deja de sentir y de pensar, ya no se es uno mismo. Sólo existe la batalla, el enemigo. Este hombre y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y se sabe que tienen miedo, que sienten cansancio pero uno no lo siente, sino que está vivo mientras la muerte lo rodea. Y sus espadas se mueven con tanta letitud que se puede pasar entre ellas bailando y riendo. Fiebre del combate. Soy medio hombre y estoy ebrio de matar. Que me maten ellos, si pueden. Lo intentaron. Otro lancero corrió hacia él. Tirión le arrancó de un tajo la punta de la lanza, después la mano y después el brazo, trotando en círculos en torno a él. Un arquero sin arco trató de pincharlo con una flecha como si fuera un cuchillo. El corcel pateó al hombre en el muslo y lo hizo caer, y Tirión soltó una carcajada como un ladrido. Pasó junto a un estandarte clavado en el cieno, uno de los corazones y ameantes de Stannis, y cortó el asta en dos de un hachazo. Un caballero apareció de la nada para lanzar una estocada a su escudo con un mandoble, una vez y otra, hasta que alguien le clavó un puñal en la axila. Quizá fuera uno de los hombres de Tirión, pero no lo había visto. —Me rindo, sir —gritó otro caballero, algo más lejos, río abajo—. —Me rindo, sir, caballero. Me rindo ante vos. Os doy esto en prenda. Tomad. El hombre yacía en un charco de agua negra y le ofrecía un guantelete de lamas como prenda de su misión. Tirión tuvo que inclinarse para cogerlo. En aquel momento una vasija de fuego valirio estalló en lo alto, esparciendo llamas verdes. Bajo el súbito destello de luz vio que el charco no era negro sino rojo. El guantelete aún tenía dentro la mano del caballero. Se lo tiró al hombre. —Me rindo, sollozó el hombre. Desesperado, indefenso. Tirión se alejó conmocionado. Un hombre de armas agarró las bridas de su caballo y le lanzó un tajo al rostro con un puñal. Tirión desvió la hoja y le enterró el hacha en la nuca. Mientras liberaba su arma, un destello blanco apareció al borde de su campo de visión. Tirión se volvió, creyendo que vería a Sir Mandonmur de nuevo a su lado, pero se trataba de otro caballero blanco. Sir Balon Swan llevaba la misma armadura, pero los ornamentos de su caballo mostraban los belicosos cisnes en blanco y negro de su casa. —No es un caballero blanco, es más bien a manchas —pensó Tirión estúpidamente. Sir Balon estaba salpicado de pies a cabeza, de sangre coagulada, y el humo lo había tiznado. Levantó su maza y señaló río abajo. Tenía fragmentos de sesos y huesos pegados en el arma. —Mirad allí, mi señor —Tirión hizo girar al caballo para contemplar el aguas negras. La corriente seguía fluyendo por debajo, oscura y fuerte, pero la superficie era un caos de sangre y llamas. El cielo era una mezcla de rojo anaranjado y verde brillante. —¿Qué? —preguntó. Y al momento lo vio. Hombres de armas, enfundados en armaduras de acero, salían de una galera destrozada que había chocado con un atracadero. —¿Son muchos de dónde salen? Aguzando la mirada entre el humo y los destellos, Tirión le siguió la pista hasta el río. Allí, amontonadas, había unas veinte galeras, quizá más. Era difícil contarlas. Sus remos estaban entre cuantos cruzados, sus cascos unidos con cabos de abordaje. Se habían empalado unas a otras con los espolones y una telaraña de cordajes las cubría. El enorme casco de una vieja nave flotaba entre dos más pequeñas. Eran pecios, pero estaban tan amontonados que era posible saltar de unos a otros y así cruzar el aguas negras. Aquello era precisamente lo que hacían centenares de los hombres más valientes de Stanis Barateón. Tirión vio a un estúpido caballero que intentaba cruzar en su montura, obligando a su caballo aterrorizado a pasar por encima de bordas, mástiles y cubiertas escoradas pegajosas de sangre y salpicadas de fuego verde. —¡Mierda! Les hemos construido un puñetero puente, pensó con desaliento. Unas partes del puente se hundían, otras ardían, y todo aquello crujía y se desplazaba como si estuviera a punto de reventar en cualquier momento, pero aquello no los detenía. —Son hombres valientes, le dijo admirado a Sir Balon. —¡Vamos a matarlos! Condujo a sus hombres entre los incendios, el hollín y las cenizas de la ribera, avanzando a lo largo de un extenso muelle de piedra. Sir Balon y su tropa lo siguieron. Sir Mandon se les unió. Su escudo estaba destrozado. El humo y las brasas se remolinaban en el aire y el enemigo se dispersó ante el ataque, saltando de nuevo al agua y derribando a otros hombres que luchaban por subir al dique. Al pie del puente estaba una galera enemiga semi-hundida, en cuya proa se podía leer Veneno de Dragón y cuyo casco había sido rajado por una de las viejas naves hundidas que Tyrion había dispuesto entre los muelles. Un lancero que llevaba la insignia del cangrejo rojo de la casa Celtigar clavó la punta de su arma en el pecho del caballo de Balon Swan antes de que éste pudiera descabalgar, haciéndolo caer de la silla. Tyrion lanzó un golpe a la cabeza del hombre cuando llegó a su lado, pero en aquel momento no tuvo tiempo de tirar de las riendas. Su semental saltó desde el final del muelle por encima de una borda destrozada, relinchando, y salpicó al caer al agua poco profunda. A Tyrion se le escapó el hacha de la mano, dando vueltas en el aire, seguida por el propio Tyrion, y la cubierta se elevó para propinarle una bofetada húmeda. Lo que siguió fue una locura. Su caballo se había partido una pata y lanzaba relinchos espantosos. De alguna manera logró sacar su puñal y darle un tajo en la garganta de la infeliz bestia. La sangre brotó en un surtidor escarlata empapándole los brazos y el pecho. Logró ponerse en pie de nuevo y subió por encima de una tabla y al momento volvió a combatir, dando traspiés y salpicando sobre cubiertas escoradas y medio hundidas. Los hombres lo atacaban. Mató a unos, hirió a otros y algunos lograron escapar pero siempre llegaban más. Perdió su cuchillo y consiguió una lanza partida sin que él mismo supiera cómo. La agarró y comenzó a lanzar estocadas mientras soltaba maldiciones a gritos. Los hombres huían de él y él los perseguía saltando sobre la borda hacia la siguiente nave y después hacia la de más allá. Sus dos sombras blancas lo acompañaban todo el tiempo, Valonsoan y Mandon Moor, bellos en sus armaduras pálidas. Rodeados por un círculo o de lanceros de vela rillón, combatían espalda contra espalda y convertían el combate en un espectáculo tan airoso como una danza. Su manera de luchar en cambio carecía de elegancia. Pinchó a un hombre en los riñones cuando le dio la espalda y agarró a otro por una pierna y lo echó al río. Las flechas pasaban silbando junto a su cabeza y chocaban con su armadura. Una se le alojó entre el hombro y el peto pero no sintió ningún dolor. Un hombre desnudo cayó del cielo sobre la cubierta y su cuerpo reventó como una sandía tirada desde una torre. Su sangre salpicó el rostro de Tyrion a través del visor. Comenzaron a caer piedras que atravesaban las cubiertas y convertían a los hombres en papilla hasta que todo el puente se estremeció y se retorció con violencia bajo sus pies haciéndolo caer de lado. De repente el río empezó a meterse en su yelmo. Se lo quitó de un tirón y se arrastró por la cubierta escorada hasta que el agua le llegó solo al cuello. Un gemido llenaba el aire como el grito de agonía de una enorme bestia. La nave tuvo tiempo de pensar. La nave está a punto de soltarse. Las galeras destrozadas se estaban soltando y el puente se rompía en pedazos. Apenas se dio cuenta de ello se oyó un súbito estallido estremecedor como un trueno. La cubierta se hundió debajo de sus pies y él volvió a deslizarse al agua. La escora era tan pronunciada que tuvo que subir trepando por un cabo suelto palmo a palmo. De reojo vio que la vieja nave con la que habían estado enredados iba a la deriva empujada por la corriente río abajo girando lentamente mientras los hombres saltaban por la borda. Unos llevaban el corazón llameante de Stannis otros el venado y el león de Joffrey y algunos mostraban otros blasones pero parecía que no importara qué llevaran. Los fuegos ardían corriente abajo y arriba. Vio que a un lado suyo se luchaba encarnizadamente en una gran confusión de estandartes multicolores que ondeaban sobre un mar de combatientes. De filas de escudos que se formaban y se rompían. de caballeros en sus monturas que se abrían camino entre la multitud de polvo cieno sangre y humo. Al otro lado la fortaleza roja continuaba erguida en la colina escupiendo fuego aunque estaban en lados equivocados. Durante un momento Tyrion creyó que enloquecía que Stannis y el castillo habían intercambiado sus posiciones. ¿Cómo puede haber cruzado Stannis a la ribera norte? Con retraso se dio cuenta de que la cubierta estaba girando y de alguna manera él había dado una vuelta de tal manera que el castillo y la batalla habían cambiado de sitio. La batalla ¿qué batalla? Si Stannis no ha cruzado ¿contra quién está peleando? Tyrion sentía demasiado cansancio para intentar entenderlo. Le dolía mucho el hombro y cuando levantó la mano para frotar se lo vio la flecha y se acordó. ¿Tengo que salir de esta nave? Río abajo no había nada más que una muralla de fuego y si aquel pecio se soltaba la corriente lo llevaría hasta allí. Alguien lo llamaba en el fragor de la batalla Tyrion intentó responder al grito ¡Aquí estoy! ¡Necesito ayuda! Su voz sonaba tan débil que apenas lograba oírse a sí mismo. Consiguió subir por la cubierta escorada y se agarró de la borda. La nave tropezó con la galera más próxima y rebotó con tanta violencia que estuvo a punto de echarlo de nuevo al agua. ¿Dónde se habían metido todas sus fuerzas? Lo único que podía hacer era seguir allí aferrado. ¡Mi señor! ¡Tomad mi mano! ¡Mi señor! Sobre la cubierta de la nave más cercana al otro lado de un espacio de agua oscura que se ensanchaba a cada momento estaba Sir Mandon Moore con un brazo extendido. En el blanco de su armadura se reflejaban llamas amarillas y verdes y su guantelete de lamas estaba pegajoso de sangre pero a pesar de ello Tyrion se estiró en su busca deseando tener unos brazos más largos. Sólo en el último momento cuando los dedos de ambos se unieron a través del espacio algo llamó su atención Sir Mandon le tendía la mano izquierda. ¿Por qué? ¿Sería aquella la razón por la que retrocedió o quizá alcanzó a ver la espada? Nunca lo sabría la punta cortó el aire bajo sus ojos y percibió su contacto duro y frío seguido por un destello de dolor su cabeza giró como si hubiera recibido una bofetada la sacudida causada por el agua fría fue una segunda bofetada más impactante que la primera braceó buscando algo a que agarrarse sabedor de que si se hundía le resultaría imposible salir a flote de alguna manera su mano halló la punta astillada de una pica rota se agarró a ella con fuerza como un amante desesperado y ascendió lentamente palmo a palmo tenía los ojos llenos de agua y la boca llena de sangre y la cabeza le latía dolorosamente Dioses dadme fuerzas para llegar a la cubierta no existía nada más solo la pica el agua y la cubierta por fin trepó a la borda y quedó allí tirado sobre la espalda sin aliento exhausto sobre su cabeza estallaban bolas de llamas verdes y anaranjadas dejando franjas de luz entre las estrellas tuvo un instante para pensar cuán hermoso era aquello antes de que Sidmandon le bloqueara la vista el caballero era una sombra de acero blanco sus ojos mostraban un brillo oscuro detrás del yelmo tirión tenía las mismas fuerzas que una muñeca de trapo Sidmandon le puso la punta de su espada en el hueco de la garganta y cerró ambas manos en torno a la empuñadura y de repente se ingrinó hacia la izquierda y chocó con la borda la madera se quebró y Sidmandon Moore desapareció con un grito y el sonido de algo que cae al agua un momento después los cascos de las naves volvieron a unirse chocando con tanta violencia que la cubierta pareció saltar en aquel momento alguien se inclinó sobre él ¿Jaime? graznó ahogándose casi con la sangre que le llenaba la boca ¿quién otro que no fuera su hermano podía salvarlo? no os mováis mi señor estáis mal herido la voz de un niño esto no tiene sentido pensó Tyrion sonaba casi como la voz de Poz